Buenos días, buenas noches, ¿cómo están? Un video más. Y en esta ocasión vamos a hacer algo rápido. Vamos a hacer una aclimatación por goteo, pero vamos a usar un kit de goteo de Riff Casa. Este kit de Riff Casa lo obtuvimos gracias a Aquarius Deep Blue, Nicaragua. Donde pueden conseguirlo, eso y otras cosas para acuario marino. El kit sirve tanto para aclimatación en marino como en agua salada, perdón, como agua dulce. Entonces consta de este aditamento que nos permite colocar la guía en el acuario, luego una llave de paso y ya acá tenemos esto que nos permite hacer un efecto de sifón y tener el goteo que necesitamos, sin necesidad de mojarnos. Abrimos la llave de paso, la abrimos, ahí está abierta y el agua empieza a salir. Aquí vemos, es difícil hacerlo con una sola mano. Vamos a abrir todo y después vamos a aclimatar. Soles para que lo miren. Entonces, ahí está. Yo ya hice el efecto de sifón, abro la llave de paso y aquí está el cuenta gotas. Ahí se miren, está saliendo más rápido, menos rápido y aclimatan con goteo. Si el video les gustó, denle manito arriba, que ayuda mucho y compartan. Esto fue cómo aclimatar con goteo con un kit profesional. Nos vemos.